Hola, bienvenidos al canal de YouTube de Compañal Faro. Hoy les voy a enseñar a escoger su primer timbal. Estos son los aspectos que debes tomar en cuenta. En la actualidad existen diversos tipos de materiales en los timbales, tales como el latón, el cobre, el bronce, el metal, la madera y también una combinación híbrida de dos o tres materiales tales como la madera y el acero. Recuerda que dependiendo el tipo de material que escojas para tu timbal así será el sonido, un poco más brillante o un poco más pastoso. En la actualidad existen diferentes tamaños para las pailas de tu timbal. En esta oportunidad tenemos un timbal 13 pulgadas y 14 pulgadas. 13 pulgadas nuestra paila macho, 14 pulgadas nuestra paila hembra. Excelente para que inicies tus clases de timbal. Las pailas tienen diversos sistemas de afinación. En esta oportunidad tenemos un acople de afinación de nuestros tornillos en la parte superior del aro de la paila. Excelente para que puedas afinar más fácilmente tu timbal. Al momento de escoger tu timbal es muy importante que puedas ver el soporte que tiene ya que necesitas un soporte fuerte, robusto, rígido para que tengas una buena estabilidad al momento de tocar y ejecutar tu timbal. Es importante que puedas verificar que el timbal tenga este sistema ya que con él vas a poder nivelar las pailas hacia adelante o hacia atrás. Si te gustó este vídeo dale like y déjanos saber tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte a nuestro canal para que disfrutes de más contenido. Hasta la próxima. Chao.